Bienvenidos a la Gober en Acción, un programa informativo sobre las actividades del Ejecutivo en territorio. En Saraguro, Gobernadora Lorena Costa se reúne con representantes del Gremio de Transportistas. La primera autoridad, junto al alcalde Andrés Muñoz, dialogó con representantes del sector del transporte público con el propósito de escuchar sus necesidades y brindar soluciones y establecer compromisos. Nosotros hemos pedido que se haga un control. Sabemos que es duro combatir el transporte informal. También se planteó la necesidad de que se nos ayude a que se haga de una forma rápida la transferencia de un terreno que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hacia el MIDUBI, donde se pueda iniciar el plan de casa para todos. Las autoridades se reúnen para dialogar sobre la ejecución de viviendas de interés social y definir acciones que fortalezcan el control de tránsito y seguridad ciudadana. En Catamayo, Gobernadora Lorena Costa y el Burgo Maestre Armando Figueroa canalizan acciones conjuntas en beneficio colectivo. Las autoridades se reúnen para dialogar sobre la ejecución de viviendas de interés social y definir acciones que fortalezcan el control de tránsito y seguridad ciudadana. Debía haberse ya iniciado ese proyecto, así se definió, se determinó. Sin embargo, siguen ganando los temas administrativos que digo yo, algún tema hay por allí que no va a permitir, que no me parece, debió haber salido, debió haberse iniciado y ese proyecto y te voy a comunicarme con el ministro y con la zonal de vivienda para que se produzca eso inmediatamente. Y sobre todo de aquel problema que tenemos en común, que es el microtráfico en todas las ciudades y que aquí en Catamayo también nos está ganando la batalla. Vamos a antelar una reunión que le voy a pedir a la Policía Nacional, tenemos nuevos comandantes de zona provincial para venir acá, a conversar con el alcalde sobre algunas inquietudes del tema de tránsito que necesita apoyo y hay que tratar y procurar hacerlo. En territorio, con el apoyo de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, Intendencia y Comisarías, ejecutaron 313 operativos de control y seguridad en toda la provincia. Se controlaron 1.013 establecimientos, 3 locales comerciales fueron clausurados, entre estas, 2 de Corredas por incumplir con el horario de funcionamiento. Como parte de la celebración eucarística al santo patrono jurado San Sebastián, gobernadora Lorena Costa participa de las diversas actividades. Autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas participaron de la novena, como una de las actividades del programa de festividad en honor a San Sebastián, patrono jurado de Loja. La celebración principal se desarrollará desde el 19 hasta el 20 de enero. Esta tradición es una de las más antiguas de Loja. Un 20 de enero hace más de 300 años, mediante un juramento entre el cabildo catedralicio y el cabildo municipal, se plasma el compromiso de realizar las festividades. Es un espacio que involucra la historia y cultura. Se rescatan las costumbres de nuestros antepasados. Estaremos contigo cada 15 días con la Gober en Acción. No olvides cumplir con las medidas de bioseguridad. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.